¿Qué es lo que se llama la ley 1904? Decimos que por la falta, en un principio de concordancia y apoyo de la dirección o de la conducción del hospital, el reclamo que estamos haciendo de las asociaciones técnicos y profesionales, los trabajadores de la ley 1904, de la cual el director y la conducción forman parte, sentir la persecución laboral a los trabajadores en lucha de manera arbitraria, sistemática e injustificada, a pesar que el gobierno da la razón a los motivos de nuestro reclamo, y nos han informado que no se realizarán en la equiparación hasta el año que viene, hasta el 2018, condición que es inaceptable. Nosotros queremos responsabilizar al Ministro de Salud por la irregularidad e incumplimiento de la ley y del conflicto por el cual atraviesa la salud de la provincia de Río Negro. A raíz de este conflicto, lo que queremos decir en primera instancia es que se ha presentado la renuncia a todos los jefes de servicio a la conducción en general, y por otro lado hemos decidido mantener la medida de reclamo, en este momento son las retenciones de servicios para la semana que viene, y nos mantenemos en asamblea permanente para seguir evaluando cuáles son los pasos a seguir a medida que si el conflicto se mantiene, si no tenemos respuesta desde el Ministerio. ¿Cuántos jefes son los que da renuncia, no? En este momento... 12, 13. Entre 12 y 13 jefes de servicio. Entre 12, 13. Tenemos acá cirugía, traumatología, servicio de emergencia, clínica médica, oncología, ginecología, traumatología, rayos, cuidados paliativos, terapia intensiva, pediatría, neonatología, laboratorio... ¿Hemoterapia? ¿Hemoterapia? Bueno, los jefes de departamento también. Los hospitales que... El hospital de Bariloche ayer presentó también la renuncia masiva de jefes de servicio, y el hospital de Zipoleti está evaluando algo parecido. La situación obviamente que no es solamente de nuestro hospital, están reclamando todos los hospitales, cada uno en la medida que puede, porque no es fácil llegar a efectivizar medidas, no es fácil ponerse de acuerdo y suspender la atención, pero bueno, como ya la situación es insostenible, esto es una situación que afecta a todos los profesionales médicos, no médicos y técnicos de la ley 1904 de toda la provincia. ¿Qué implica la renuncia de los jefes de servicio? Y la renuncia, nosotros, en un principio, es quitar el apoyo a la conducción. A la conducción, es que nada, porque no hablamos del director, pero bueno, también han presentado la renuncia al jefe de departamento, el jefe de departamento del DAPA, y el jefe de departamento de atención médica también presentado la renuncia de la conducción. Y bueno, el jefe es el que organiza todo el servicio en cuanto a programación, supervisión, compras de insumos, confección de guardias, es el responsable de lo que haga cada uno de los profesionales o técnicos de los cuales tenga cargo y tiene que supervisar las tareas de ellos. Y obviamente es el último responsable en la atención del paciente. ¿Han hablado esto con el director? ¿Qué le han manifestado tras la renuncia? Claramente no tenemos el apoyo del director, a pesar que él es médico y hasta hace un año y medio hacía guardia igual que nosotros. y si no recuerdo mal, en el 2015 él también presentaba la renuncia como jefe de servicio ante un conflicto, y de hecho es miembro activo de la asociación de profesionales y es el secretario de prensa que aún no ha presentado la renuncia como tal. Con lo cual estamos sorprendidos de la actitud que él está tomando frente a esto, porque él informa al ministerio de toda la situación e intenta convencernos que esto se arregla dialogando, que no tenemos la menor duda porque de hecho esto inició hace más de un año con un diálogo. Y además se está encargando de informar de manera irregular quienes están haciendo retención, porque se han realizado descuentos de manera irregular, con gente que está de licencia por algún familiar enfermo, con gente que estuvo haciendo guardias, se le pagó la guardia y se le descontó el día, con gente que estaba con licencia anual, o sea, todas las situaciones irregulares que pueden existir las informaron igual como estando de retención. Incluso gente que no hizo retención recibió descuentos, con lo cual no entendemos qué es lo que están informando.